¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya se ha pasado bastante rápido esta semana laboral. En este momento tenemos una temperatura de 32 grados centígrados aquí en el sur de Tamaulipas con una sensación térmica que se reporta en 34 grados. Mucho calor estamos sintiendo en esta tarde de jueves aquí en el puerto de Tampico. Humedad relativa del 55%, punto de rocío, 22 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se reporta estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 14 kilómetros por hora proveniente del sur sureste y la presión atmosférica se encuentra ligeramente alta. Ya no tan alta como en los días anteriores, en este momento es de 1.015 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen. Hay información importante que comentarles acerca de lo que ocurre en el Océano Pacífico porque tenemos la presencia de la onda tropical número 18 de la temporada. Esta onda tropical número 18 se ha estado desplazando de una forma bastante rápida viajando hacia el oeste y comenzará a generar nublados importantes sobre todo hacia el occidente y centro de nuestro país. Se está pronosticando que en el transcurso de estas próximas horas se sigan registrando algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. En el noreste mexicano podemos apreciar como la condición de cielo se mantiene bastante despejado, soleado con temperaturas bastante cálidas. Todavía estamos a la espera de que el termómetro esté alcanzando hasta los 40 grados centígrados, principalmente en el sur, en el norte del estado de Tamaulipas, también hasta Nuevo León es donde se van a estar registrando los valores más cálidos con sensaciones térmicas entre los 41 y 42 grados centígrados. Aquí en el puerto de Tampico la condición de cielo se va a seguir registrando soleado y en el transcurso de estos próximos días vamos a continuar con temperaturas cálidas, como les comentaba, con muy baja probabilidad de precipitación. Hace unos días teníamos la presencia de dos sistemas de alta presión, uno que se localizaba en el Golfo de México y otro en el interior del territorio nacional. Estos sistemas de alta presión son los que están generando ambientes relativamente secos, sin embargo, en contraste, sobre todo en el noroeste de nuestro país, se van a seguir registrando precipitaciones importantes, lluvias que van a ser de carácter moderado a posiblemente fuerte también con actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque se está registrando una zona de inestabilidad bastante lejana a la costa nacional, sin embargo, esta zona de inestabilidad todavía estará generando desprendimiento nuboso, sobre todo para la península de Baja California Sur. En estas próximas horas se espera que comience a incrementarse el oleaje, serán olas de 3 a 4 metros de altura y toda esta inestabilidad estará ocasionando problemas en el transcurso de estas próximas 24 a 48 horas. Así es que toda la gente que nos está viendo, sobre todo en el noroeste de nuestro país, a extremar precauciones porque las lluvias que hasta el momento se están pronosticando para toda esta zona en el transcurso de estas próximas horas van a ser lluvias importantes que van a ocasionar problema en el transcurso, sobre todo de este fin de semana cuando se sigue registrando esta inestabilidad. Si es que ya lo saben, aquí en el puerto de Tampico vamos a continuar con mucho calor y este fin de semana se sigue pronosticando con muy baja probabilidad de precipitación en nuestra zona. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario el día de hoy y como siempre de Kulanchik. Gracias.